No creí que lo recordarás tan rápido No creí que lo recordarás tan rápido No creí que lo recordarás tan rápido Lo único que no puedo entender es ¿Por qué sigues recordando? No creí que lo recordarás tan rápido No creí que lo recordarás tan rápido No creí que lo recordarás tan rápido